En el ya muy lejano año de 1938, nació en Nogales la Escuela Primaria Juan Bosco, un plantel que originalmente era solamente para niñas y niños, cursaron los tres primeros grados. En esta primaria Juan Bosco comenzaron a estudiar un día dos niñas, las hermanas Chávez, que a pesar de los años se convirtieron en maestras y las dos trabajaron por cuatro décadas como docentes de su propia escuela. La profesora María de los Ángeles recuerda con gran nostalgia toda esa vida que pasó en su colegio de la calle San Salvador en la Colonia Centro. Nosotros estudiamos allí en la Escuela Juan Bosco, entramos desde primer año y toda nuestra primaria fue allí, en la Escuela Bosco. Después ya que terminamos los estudios allí, nos fuimos fuera a un colegio en San Ignacio, Sonora. Ya allá estudiamos ya para maestra e hicimos la normal allí. Salí el 56, ya vine a trabajar. Como era escuela, era normal, particular, estudiábamos, trabajábamos en escuelas particulares, porque el sacerdote de aquí, que era el Padre Nacho, él nos ayudaba para que nosotros hiciéramos los estudios allá. Y el compromiso era trabajar con él tres años. Y ya después de tres años, si queríamos, nos íbamos a otra escuela. Pero pues nosotros no, nosotros no quisimos, no quisimos irnos a otra escuela. Nosotros nos, o sea, quisimos mucho la escuela. La escuela fue nuestra vida. Nosotros fuimos maestras por vocación, porque quisimos mucho a los niños, y queríamos nuestro trabajo, tratábamos de cumplir lo mejor que se podía. Si no, si no dábamos el 100, al menos tratábamos nosotros de hacerlo. Pero pues nosotros nos, nos, nos consideramos que, que sí hicimos, hicimos al menos algo bueno. Y hay muchos alumnos ya grandes, profesionistas, que fueron alumnos de nosotros. Nos encuentran, nos saludan, nos da mucho gusto, porque pues nosotros fuimos un granito, un granito de arena de eso que son los alumnos ahora. Y la institución educativa se adueñó tanto del corazón de las hermanas Chávez, que jamás pensaron en irse a una escuela pública, donde las prestaciones económicas fueran mejores, pues su vocación y su lealtad siempre perteneció a la escuela, que las recibió desde pequeñas. Yo era la profesora de Elia Jevillé. Ella nos decía que le gustaba mucho la manera de trabajar de nosotros. ¿Cuándo te vas con nosotros? No decía, pues tanto a mí como a mi hermano. Y entonces, pues le decíamos, luego, nosotros le avisamos. Pero pues era que estábamos muy a gusto ahí. Muchas compañeras nos preguntan ahora que si no pensamos en, en, por ejemplo, en irnos al gobierno para tener una, una pensión, pues buena. Y entonces le digo, fíjate, sinceramente no le, sinceramente no, porque estábamos muy a gusto y estábamos sirviendo y veíamos el fruto en muchos niños, en todo. Digo, y no, no nos ilusionaba el querer tener algo más. Y dicen, pues hubiera sido, tuvieras una pensión del gobierno. Y no, le digo, pero pues no me puede, no me puede. Le digo, porque pues lo hicimos con gusto y pues todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. Me siento feliz, aunque no sé si tal vez hubiera podido hacer más, ¿no? Pero tratamos de hacer lo que, lo que se pudo, lo que nosotros más o menos queríamos. Y digo, y yo pienso que los alumnos también estaban contentos porque nos ven, todavía vamos y salen corriendo. Hay veces que no nos dejan ni llegar a la dirección a saludar a la directora, porque allí nos tienen, y maestra, ¿y qué es? ¿y por qué no vienen? Y con sus pláticas de niño, pues. Y como nosotros todo el tiempo los escuchamos, fue lo que nosotros aprendimos. Y doy gracias a Dios que lo pudimos llevar a cabo, de que saber escuchar a los niños. Hasta a veces cosas insignificantes iban y nos platicaban, y nosotros festejándonos con ellos y haciendo. Y pues muchas veces lo aprovechábamos para darles los consejos. Pues no, mijito, mira, esto no es así, debes hacerlo de esta manera, de esta otra. Entonces digo, era nuestra labor, pues. Era parte de nuestra vocación. La maestra María Dolores duró un año más que su hermana, dando clases y con el mismo entusiasmo de aquellos primeros días. Recuerda los buenos tiempos que a pesar de las carencias de otras épocas, le tocó vivir mientras la escuela iba evolucionando, hasta convertirse en la gran institución educativa que ahora cuenta con primaria, secundaria y preparatoria. Seguimos ahí porque queríamos la escuelita tan pobre como la conocimos. Y lo nos da gusto que a medida que fueron pasando los años, ya fue creciendo. Ahorita es una, está ya muy, una escuela funcional. Y bueno, yo nunca, la inspectora nos decía que si por qué no nos íbamos con ella. Ándale, vámonos. Y luego, sí, sí nos vamos, pero después, pero después. Y no, nunca, porque nosotros nos encariñamos con la escuela. El padre Nacho fue muy bueno con nosotros. Nos ayudó mucho para que nos fuéramos a la normal. Entonces, en agradecimiento y porque queríamos a los niños. La escuela Bosco. Fui feliz yo en la escuela. Feliz. Yo creo que en la escuela duré como 41 años, yo creo, porque seis trabajé en la Quino. Y fueron las únicas escuelas donde trabajé yo, la Quino y la Bosco. Pero su vida está en la Bosco. En la Bosco. Definitivamente en la Bosco. Allí todos mis recuerdos. Para Canal 7, el canal de las noticias, Esteban Mendívil.